Mamá, muérete ya O muérete o no te mueras Que siga hablando No estás tan mala, eh ¡Que me entra en stand-by la consola! Mamá, muérete que me entra en stand-by la Switch Mamá, muérete más rápido Me cago en la hostia Mamá, muérete que me sea tu hijo en este momento aquí y ahora, a mil años atrás